Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Estrella de los Sonidos, la diosa sonidera, y me da muchísimo gusto saludarlos. Sean bienvenidos a las noticias rápidas de los espectáculos. Bueno amigos, pues hoy comenzamos con una noticia de que según una lista nos indica que los conciertos de Luis Miguel son los 20 más exitosos del mundo. El top 20 de giras más lucrativas del momento a nivel mundial ha salido a la luz, pero lo que llamó la atención fue el nombre de un mexicano que aparece junto a grandes artistas internacionales como Justin Timberlake o Kendrick Lamar, todo esto gracias a su bioserie. Luis Miguel ocupa la séptima posición en la que se encuentra por encima de Maluma, quien está en el puesto 16, y Ricardo Arjona cierra la lista en el número 20. La lista se basa en información proporcionada a Polestar por promotores de conciertos y gerentes de locales, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Bueno amigos, y seguimos en el tema de los conciertos, y les voy a platicar específicamente del Auditorio Nacional. ¿Y qué creen? Pepe Aguilar brilló en este excelente recinto, acompañado de sus hijos. Tuvo un rotundo éxito al lado de la Orquesta Sinfónica de Minería. Dios mío, que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que me vas a ayudar. Entre violines, flautas y mariachis, Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar conquistaron los oídos de un público diverso, al lado de la Orquesta Sinfónica de Minería, la noche del jueves en el Auditorio Nacional. Un recinto totalmente lleno recibió entre aplausos a Ángela, quien portando un vestido rojo, con detalles bordados y con perfecto dominio corporal sobre el escenario, se llevó los aplausos de la gente. Con el carisma que los caracteriza y demostrando que el talento corre por las venas de los Aguilar, Leonardo robó suspiros y chiflidos al por mayor, agradeciendo el recibimiento al público. La Orquesta Sinfónica de Minería también brilló en solitario y bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda, lograron cautivar con su coordinación y bien ensayado ensamble al Coloso de Reforma. Porque las noticias del espectáculo también tienen que estar en la palma de tu mano, reportó para Noticias Rápidas, estrella de los sonidos. Amigos, y el que regresa a los reflectores es Maculín Culkin, quien puede olvidar a ese pobre angelito que fue mundialmente famoso y hoy en el ojo del huracán, ya que a sus 38 años tuvo que salir a defender su amistad con Michael Jackson, ya que hay fuertes rumores de que publicarán la historia del rey del pop, el cual implica abusos a menores, en el cual también está él. Han pasado casi 10 años desde la muerte de Michael Jackson, sin embargo la vida del rey del pop continuó siendo motivo de culto y de críticas. En la edición 2019 del Festival de Sundance se ha anunciado un polémico documental sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra. En ese marco, Maculín Culkin, uno de los grandes amigos y defensores, ofreció una entrevista en la que habló de las virtudes de la persona más allá del artista. Asimismo, Maculín Culkin indicó que todo el mundo cuestionaba su amistad con Michael Jackson, porque el cantante era la persona más famosa del mundo, pero no cuestionaban a sus otros amigos. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Él es Juan, y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarnos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Y pasando a los temas de la red, como ya todos ustedes sabrán, hay un reto muy famoso, el Tinder Challenge. ¿Y qué creen? Esto nos hace ver la diferencia, pues, como lo dice la palabra, 10 años. Y la que nos sorprende es la señora Maribel Guardia, que al publicar sus fotos, déjenme decirles que no hay casi ninguna diferencia, y nos sigue mostrando su escultural figura. Maribel Guardia se unió al reto Team Year Challenge, que consiste en contraponer una fotografía de hace 10 años contra una actual. La cantante sorprendió a sus seguidores de Instagram, pues sigue conservando su espectacular figura. Maribel Guardia, quien hace una década estaba por cumplir 50 años, y el próximo mayo cumplirá 60, también compartió fotografías en las que aparece con su hijo Julián. Maribel Guardia sigue dejando boquiabiertos a más de uno, especialmente con fotografías como esta. Porque las noticias del espectáculo también tienen que estar en la palma de tu mano, reportó para Noticias Rápidas, Estrella de los Sonidos. Y seguimos platicando de este famoso reto, y déjenme comentarles que al que no le causó nadita de gracia fue a León Larregui, quien fue comparado con un vagabundo, dígame usted, y pues le molestó tanto que ofendió a la persona que hizo este comentario. Desgraciadamente, pues somos bien unidos los que estamos en las redes sociales, y lo único que provocó fue la furia de sus seguidores, provocando así que él mismo cerrara sus redes sociales de Twitter. Luego de que las redes sociales inundaron con imágenes por el reto Tend Your Challenge, que consistía en mostrar una fotografía de hace diseños y compararla con una de la actualidad, al parecer no todos tomaron a bien la hazaña. León Larregui, vocalista de la banda de rock mexicana Zoe, se molestó con el reto porque un cybernaruta publicó una imagen comparativa de él. En la instantánea parece que un vagabundo sería el presente del mexicano. La reacción del intérprete de Luna no se hizo esperar, a quien resaltó que no le molestaba, que se comparara con un homeless. Minutos después, Larregui cerró su cuenta de Twitter, sin embargo, usuarios alcanzaron a capturar su mensaje, y ahora lo critican por aventar la piedra y esconder la mano. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, yo soy Estrella de los Sonidos, la diosa sonidera. No olviden darle like, comentar y compartir las publicaciones de nuestras distintas plataformas, porque la noticia de la farándula también debe de estar en la palma de tu mano. Nos vemos pronto. ¡Gracias!